¡Termina la espera! ¡Llega la magia y el carisma de Carlos David Mundial! Televisión Dominicana presenta Carlos David Mundial en concierto El 24 de abril en El Felton Carlos David Mundial El pasado El presente y el futuro se conjugan en un solo verbo Para más información visite carlosdavidmundial.com Coletos a la venta y lugares de costumbre Una producción de Gizy Records